¡Ahorita mujer con los besos de la canción! ¡Ahora quiero que usted me explique de acuerdo a la situación! ¡Con tu sabor a una sopa que el perro que la enviadió! ¡Que casi cago escarbando en carretera de Gran Sol! ¡El carretera de Gran Sol que casi cago escarbando! ¡Vieron que Luis Colmenar ahorita me está tirando! ¡Yo no le quería mirar, yo lo estaba respetando! ¡Y si se mete conmigo, lo voy a estar chaparreando! ¡Lo voy a estar chaparreando si se te mienten conmigo! ¡Pero no era la verdad, trátenme como tu amigo! ¡Por que no era la verdad, tú me cuesta el testigo! ¡Le puedo estar una cortada en jandete hasta el ombligo! ¡Del guerrete hasta el ombligo le puedo echar una cortada! ¡Y gente de Margarita se los voy a confesar! ¡Que otros a Luis Colmenar se los quiero regalar! ¡Agarren el rincolón, que mami es San Nicolás! ¡Esta mami es San Nicolás, a nadie que se viva! ¡Pero no era la verdad, yo no le presto atención! ¡Esta mami no me apunta, que me diga barrilón! ¡Porque cuento el canto es gordo, hasta el rabo es chicharrón! ¡Hasta el rabo es chicharrón, que cuento el cuerpo es gordo! ¡Pero le voy a decir que no se me ponga sordo! ¡Porque irme y mantener a pecho a pecho y codo a codo! ¡Hoy le matan con minares! ¡Hoy le matan que esté gordo! ¡Hoy le matan que esté gordo y le matan con minares! ¡Hoy 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 le matan con minares!